En la capilla de San Sebastián se dieron cita a miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz, con su hermano mayor, Fernando Rincón, a la cabeza. Asistieron también los delgados municipales de festejos y turismo Juan Manuel Bernal y de deportes Patricia Romera, junto a varios miembros de la Asociación Los Palacios con la Donación, encargada de la organización de los actos en homenaje a los donantes a través del encendido de los sirios en las distintas hermandades. Fue Fernando Rincón el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la capilla de San Sebastián, donde ella luce en los tres pasos con las imágenes titulares de la Hermandad de la Veracruz, que procesionarán en las jornadas del martes y jueves santos. Desde la Hermandad de la Veracruz os damos la bienvenida a Los Palacios con la Donación, que es la asociación que nos acompaña aquí en el día de hoy, y en la que viene realizando todos los años un acto muy emotivo, en el que se funde un sirio, que lo hacen o bien por una persona que ha sido trasplantada o por los todos donantes y personas trasplantadas en global, que hay en Los Palacios, Villafranca y en todo sitio. Desde la Hermandad damos la bienvenida a su presidente, a Carlos, y a Patricia, que también nos acompaña, y nada, aquí como todos los años por la Hermandad, la tenéis para lo que ustedes necesitéis, y nuestro señor Remedio, si Dios quiere, pues el jueves santos lucirá un sirio pintado que irá en honor a todos los donantes de Los Palacios Villafranca. El presidente de la asociación Los Palacios con la Donación, Juan Carlos Rodas, agradeció la disposición que siempre muestra la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz, con un acto ya tradicional en la previa a la Semana Santa Palaciega. Volvemos a estar aquí un año más para encender el sirio de los donantes, sirios que llevan remedios de vida. Para nosotros es un lema muy significativo, porque son los remedios que nos dan vida para seguir viviendo. Agradecer a la familia de los donantes, que en un momento tan complicado dicen sí a la donación, y gracias a ellos pues estamos nosotros aprovechando esta segunda oportunidad, o incluso una tercera, como es mi caso. Como es habitual, el sirio lo encienden personas trasplantadas o donantes. En este caso, el sirio que lucirá el paso de palio de María Santísima de los Remedios, el próximo Jueves Santo, lo prendió Andrés Jiménez Alonso, hermano de la Veracruz, trasplantado de riñón e hijo de donante. La persona trasplanta de riñón y que este año desgraciadamente falleció su madre, si no me equivoco, el 4 de enero, hace poco, y donó todos los órganos. Tengo entendido que donó todos los órganos y tenemos las dos partes de esta situación. La de que él está aprovechando la oportunidad que le dieron en su día y la que de su madre se fue dando vida, gracias a la familia. Yo quería aprovechar también esta ocasión para tener un recuerdo especial que hace poquito también que nos dejó para Ancarni. Ancarni Begine, que fue la que hace dos años encendió el sirio con nosotros, que por circunstancias de la vida este año ya no podrá verla, estará hace muy poquito también, pero bueno, estará acompañado por ella ahí arriba y seguro que, y nada, y desearle fuerza a la familia. Así que antes de finalizar el acto, vamos a encender el sirio con Andrés. Andrés, por tanto, encendió el sirio que lleva como lema Remedios para la Vida. Seguidamente tomó la palabra la delegada municipal de Deportes, Patricia Romera, que destacó la colaboración que desde siempre se ha mostrado desde el Ayuntamiento Palaciego en estos homenajes a los donantes. Siempre apoyando, evidentemente, a la asociación de donantes, la hermandad de la Veracruz, como siempre, Fernando, que cuenta con nosotros, con nuestro apoyo y llamamiento a la vida. Esto es un llamamiento a la vida, un acto sencillo, muy simbólico, pero es muy, muy emotivo. Y es un llamamiento a las personas que sean muy solidarias, que lo somos, en los palacios lo somos, pero que seamos muy conscientes que cualquier día nos puede tocar a nosotros y lo podemos necesitar y estaremos siempre apoyando a este tipo de causas y a este tipo de actos. Muchas gracias. El acto concluyó con la entrega del cirio del donante que el año pasado procesionó en el palio de María Santísima de los Remedios a la persona que lo encendió en 2022, Ramón Clemente.